El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, accedió a celebrar una histórica cumbre con el presidente de Corea del Sur el próximo mes e impuso una moratoria sobre las pruebas nucleares y de misiles si se celebra conversaciones con Estados Unidos, dijo un alto cargo surcoreano el martes. La presidenta chilena Michelle Bachelet, quien entregará el poder el próximo domingo al mandatario electo Sebastián Piñera, anunció en cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto para una nueva constitución política de la República. Precisó que la actual constitución, que data de 1980 en plena dictadura militar y que fue modificada en forma profunda en 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, es ilegítima en su origen. El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, dijo en el Parlamento que el gobierno de Reino Unido responderá con contundencia si se descubre que Rusia ha estado detrás de la intoxicación del espía ruso Sergi Skripal. En una comparecencia de urgencia en la Cámara de los Comunes para abordar el caso de Skripal, Johnson aseguró que el gobierno británico tomara todas las medidas necesarias para asegurar que ningún delito quede impune o sin ser sancionado. Un día antes de la captura del El Quintriana Bustos, el hombre que desde hace al menos 25 años era una de las cabezas de la banda de los Triana, una de las más antiguas y temidas de Medellín, un dron sobrevoló el lujoso condominio en donde vivía en Amaga, Antioquía. El general Oscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana y quien lideró el operativo, reveló que antes de ingresar a la propiedad, utilizaron el dron para identificar plenamente su objetivo y establecer con certeza las rutinas y la conformación del equipo de seguridad del temido delincuente.